Yo soy la guerra Caprichoso, malcriada, cuento de hadas, flor de papel Robin Hood y Cenicienta, yo soy de la renta y tú eres Chanel Yo soy el campo, tú la ciudad Yo soy tierra adentro, tú eres mar afuera Yo soy la luz, tú la oscuridad Yo soy el infierno y tú la primavera Tú eres todo, yo soy nada Tú la malaba, yo el rock and roll Para ti un libro es primero Mientras yo prefiero un juego de fútbol Somos el azúcar y la sal En nada estamos igual Como presente y pasado Pero a pesar de ser así desde que te conocí Vivimos enamorados Yo soy la barca, tú el timonel Yo soy la pintura, tú eres el retrato Tú eres la estrella, yo un carrusel Tú cargas mis mañas, yo aguanto tus gatos Tú el hogar y yo el camino, yo soy el vino Tú eres el pan Cada veja su pareja Es nuestra moraleja, sí Desde que te conocí Yo vivo enamorado Somos el azúcar y la sal En nada estamos igual Como presente y pasado Pero a pesar de ser así desde que te conocí Yo vivo enamorado Mis ojos, el azúcar y la sal En nada estamos igual Como presente y pasado Pero a pesar de ser así desde que te conocí Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado FOíLate Hacer Unas